¡LOS AYORIS! 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 Estamos con Tito Díaz Bonilla, increíble triunfo de Indubo acá en Cuba por 21-14. ¿Cómo lo viviste, Tito? ¿Qué balance puedes hacer? Y la verdad que fue un partido complicado, creo que el clima no ayudó para nada. Creo que por momentos jugamos bien Por otros estuvimos desconcentrados Creo que cuando enganchamos La continuidad Nos fue bien Y creo que lo más destacable Salvo algunos errores que por ahí terminaron en try Pero era complicado taquear Creo que la defensa está bien Tenemos que seguir por ese camino Laburando, laburando Tenemos tres partidos complicadísimos Así que nada, tenemos que seguir laburando ¿Se puede decir que después de este partido Que acaban de bajar al puntero del campeonato ¿Tienen por ahí un piecito más Adentro de las semifinales? No sé, mirá, te soy sincero Creo que mirar la tabla hoy en día No nos sirve para nada Creo que tenemos que seguir mejorando el juego Que eso es lo que nos va a dar buenos resultados Nada, la verdad que hoy nos llevamos un triunfo Muy importante porque Cuba estaba muy bien Y a nosotros nos sirve anímicamente Así que la verdad que estamos muy contentos Acaba de caer Cuba frente a Indú Por 21 a 14 ¿Qué balance puede hacer Juan Cruz? No, balance ahora en caliente creo que Nada, muy complicado por el tiempo Creo que estaba muy difícil para manejar la pelota Nada, creo que jugamos bien Por un poco de imprecisiones Pero nada, fue parejo y se lo llevaron ellos ¿Dónde crees que estuvo la falla por ahí Como para terminar quedándose con el partido? Porque si bien se vio que Cuba tomó la iniciativa Que manejaron la pelota Que intentaron imponer su juego Sí, sí, creo que la obtención Por ahí tuvimos un poco de desorden ahí Creo que fallamos un poco ahí en el line, en el escrow Y creo que si no tenés una buena obtención En estos partidos se definen por detalles Y nada, no complico Acabas de llevar un triunfo increíble Acá en Cuba Contanos qué balance podés hacer Nada, la verdad muy positivo Sabíamos que iba a ser un partido muy duro Más con esta lluvia Eso que tiene un partido muy fuerte Pero nada, pudimos a jugar Y a tratar de divertir Y por todo eso Se vio un hindú por ahí No con tanto ataque como siempre Sino más bien defendiendo mucho Con mucho tackle, bien agrupados Pero creo que ese era importante Era importante hoy Más que el día estaba feo Estaba difícil la pelota Estaba difícil atacar Creo que se vieron muchas inversiones Muchas pelotas en el piso Pero nada, nosotros tratamos de jugar Creo que hubo alguna jugada de varias fases Y nada, por suerte no pudimos llevar el triunfo Y ahora a pensar en sábado ¿Ya están pensando en que serían Acaban de bajar al puntero Y por ahí se meten en semifinales directamente? No, no, no Eso parece un cassette Pero la realidad es como pensamos Ahora a pensar en el sábado que viene No pensamos más allá de eso Porque la verdad que siempre Pensamos más allá del próximo sábado No nos fue bien Así que ahora a pensar en el próximo sábado A hacer otro buen partido Y a seguir creciendo Creo que es como Bueno Cubano Increíble Increíble esta victoria de Indú Estamos muy contentos Se vio la gente muy contenta Acaban de bajar al puntero ¿Qué nos podés contar? La verdad que sí Contento de haber jugado Contra un equipo que venía siendo un gran año Que estaba puntero Como decís Y bueno, para nosotros era una prueba Donde estábamos parados Y salió bien Un partido duro Muy disputado Y fue una prueba de carácter Para nosotros estamos contentos Una cancha dificilísima Un día por ahí No ideal Como para el juego de manos Que nos tenía acostumbrado Indú La verdad que El clima es difícil La cancha La verdad que está espectacular Eso El canchero de Cuba Está muy bien Porque ya vio muchísimo Y se pudo jugar La pelota No hubo barro En ese sentido Sí Claramente La cabeza de los jugadores Llegando al partido Con la lluvia torrencial Es un poco más conservadora Y hace que tal vez Nos pusimos a un partido tan lindo ¡Suscríbete al canal!